¿Qué peces vamos a ver hoy? El culi ¿El culi? ¿Qué culi? El culi payaso ¿El culi payaso? ¡Wow! El culi ¿Qué estamos viendo? El culi payaso ¿Qué está haciendo mi amor? Buscando comida ¿Está buscando comida? ¿Sí? ¿Cómo come? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Qué comemos? Comía Comía Palacios ¿Y dónde vive? En casita ¿En casita? Sí, en casita del culi En la casita del culi ¡Wow! Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos al acuario de Sofía Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial aquí conmigo Y hola Sofía Y hola ¿Qué estamos viendo en la pantalla Sofía? ¿Sí? ¿Quién es? El culi payaso Sí, hoy vamos a hablar del culi payaso Es uno de los pececitos que tenemos en nuestra pecera Sí, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos dos? Sí, dos Tenemos dos ¡Wow! Pues sí, hoy vamos a hablar de este pececito que es muy muy peculiar Como ven, parece culebrita Este pez es originario de Asia Sí, es originario de Asia Y como ven, este que tenemos en pantalla es la variedad payaso Que tiene unas rayas amarillas y cafés a lo largo de su cuerpo ¿Verdad? ¿De qué color son las rayitas, Sofía? ¿Qué? ¿Amarillas? Amarillas ¡Órale! ¿Y de qué otro color? Amarillas ¿Café, verdad? Café ¡Órale! Es muy interesante, Sofía Pues bueno, como pueden notar, este pececito es un pez de fondo Se alimenta de todo lo que cae al fondo de la pecera ¿Verdad, Sofía? ¿Le echamos comida y se alimenta? ¿Cómo le echas alimento tú? ¿Meo sí? ¿Sí? ¿Con tus manitas? Sí ¡Wow! Su nombre científico es Panyo Culi También conocido como Locha Culi Culi de ojos espinosos Botiaculi O Panyo Es de la familia de los cubitidos Su origen, como habíamos comentado, es en el sudeste de Asia Su talla adulta puede llegar hasta los 12 centímetros Es un pez muy pacífico Y tiene una esperanza de vida de hasta 10 años Su alimentación es omnívora Eso quiere decir que puede comer tanto juelas, gránulos e incluso alimento vivo Sofía, ¿tú qué le das a tu culipayazo? Comida ¿Pero qué comida le das? ¿Le das gusanitos? Gusanitos, sí ¡Ural! ¿Qué más le das a abuelitas? Sí Muy bien, Sofía Sí, papi Sí Su nivel de cuidado se puede considerar como intermedio Soporta un pH entre 6 y 6.5 Y su temperatura ideal está entre los 24 y 30 grados centígrados El pez culi está cubierto de una delgada capa de piel transparente Debajo de los ojos tiene un par de espinas afiladas Que se elevan si los peces se sienten amenazados Lo cual dificulta que un depredador se los trague O que su dueño los atrape En caso de estar en cautiverio La boca del pez culi tiende a apuntar hacia abajo Y está rodeada por cuatro pares de barbillones Curiosamente, el pez culi no posee una línea lateral Con movimientos rápidos Estas lochas prefieren permanecer en los niveles inferiores del acuario Donde buscan comida Son sociales Y prefieren la compañía de otros de su propia clase Este pez es más activo por la noche Tanto en la naturaleza como en el acuario Y permanece oculto o enterrado en la arena durante el día Bueno, de hecho esto es curioso Porque el culi que tenemos nosotros en casa Pasa mucho tiempo fuera de su cueva Vamos a hablar un poquito de la compatibilidad de estos peces Los culis son más felices cuando se mantienen en grupos de seis O más de la misma especie Y conviven muy fácilmente con peces no agresivos Cuando se mantienen solos Son bastante tímidos Y van a permanecer ocultos la mayor parte del tiempo Es importante tratar de mantener a estos pececitos Pues no con peces grandes o con peces territoriales Como son los cíclidos En su lugar hay que escoger peces más tranquilos Como las coris, como las rasboras, los tetras y los danios Las ceoritas Entonces este pez culi cuando está solito Es un poquito más retraído Nosotros tenemos dos Tenemos este culi payaso y un culi negro Y la verdad es que el negro si es muy muy espantadizo Pero el payaso sale mucho 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 de su cueva Y le gusta andar por toda la pecera buscando comida Si ustedes están planeando tener un culi Bueno, lo que deben tomar en cuenta Es que su acuario debe tener muchos lugares Donde el pez puede esconderse Preferiblemente plantas naturales Rocas, madera en la deriva Cuevitas Y todo eso pues es la decoración excelente Para que el culi pueda esconderse Y estar un poquito más a gusto Es recomendable mantener una iluminación tenue Porque en la luz como que les molesta un poquito Y si ustedes tienen un acuario bien iluminado Pues también se puede tener un culi Pero siempre y cuando tomemos las recomendaciones anteriores Que es que esté bien plantado Y ofreciendo lugares de sombra Donde el culi se pueda esconder ¿Verdad Sofí? Oye, ¿dónde se esconde tu culi payaso? Y como pueden ver aquí Nuestro culi negro Es el que más actividad tiene por la noche Por lo regular se la pasa nadando por toda la pecera Y de un lado a otro En la naturaleza Los alimentos vivos son la dieta preferida para los culis Sin embargo En cautiverio aceptarán una variedad de alimentos Ya sea congelados, liofilizados, tabletas, obleas, escamas Lo importante es recordar Que necesitan alimentos pequeños Y que se hundan en el acuario Cuando se trata de alimentos vivos Pues los tubifex Que son los que ocupamos nosotros Son bastante apetecibles Entonces como vemos Está comiendo muy muy bien El tubifex leofilizado Que le estamos dando El culi negro Y pues dos veces por semana Que le demos este tipo de alimentos Está perfecto Es muy difícil diferenciar Entre hembra y macho en esta especie Se dice que Algunos han observado Que los machos Tienen aletas pectorales más grandes Y con engrosamiento en la segunda raya Una vez que las hembras llevan el desove Se vuelven fácilmente notables Más grandes Y gorditas Pero pues Aparte de eso Es muy muy difícil diferenciar Entre hembra y macho En general El pez culi Es un pez que Recomendamos muchísimo Es muy pacífico Muy bonito Y muy activo Tal vez se vea un poquito más En las noches Pero Una vez que agarra confianza Lo vas a ver más seguido En tu acuario El caso es De nuestro culi payaso Que Todos los días Desde que lo trajimos Sale a comer Sale a pasear Y lo Podemos observar Diario En nuestro acuario El pez culi negro Que tenemos Es un poquito más límido Pero últimamente Ya que llegó El nuevo Culi El culi payaso Pues Empezó a salir Un poquito más Entonces Están agarrando Mucha confianza Aquí en el acuario Sofía Y bueno Hasta aquí Nuestro video Si llegaron hasta acá Muchísimas gracias Si les gustó Regálenos su pulgar arriba Suscríbanse al canal Y déjenos un comentario Si tienen un culi Coméntenos Cuál es su experiencia Con ellos Y recuerden Nos vemos La próxima semana Aquí en el acuario De Sofía